hola 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 mis chicas de bella el instante me presento nuevamente mi nombre es andrea vega soy técnica facial y maquilladora profesional con cuatro años de experiencia y hoy que les voy a hablar de un tema que me emociona muchísimo porque yo amo las cejas bueno ojalá hicieran esto conmigo paso a paso porque es una clase que es demasiado completa y créanme que para esas que sufren tanto porque no se saben hacer las sedas hoy van a aprender más de un truco que les va a ayudar a que lo puedan hacer en sus casas primero les voy a enseñar algo de los instrumentos que vamos a utilizar no se preocupen que yo les voy a hablar de cada uno de los usos de estos y si no los tienen todos si tienen alguno con cualquiera igual se pueden hacer las cejas yo solo les voy a presentar como la opción el día de hoy me acompaña mi modelo ni y como ustedes pueden ver ella tiene unas cejas abundantes amplias pero las vamos a dejar aún más hermosas primero lo que vamos a necesitar es un cepillito o un spur el cepillito nos va a ayudar casi que todo el tiempo para realizar un correcto diseño de cejas la parte inicial es peinar muy bien la ceja para que tú veas la orientación correcta que éstas tienen nuestras cejas naturalmente ya vienen con su diseño no peleen con la naturaleza entonces en la parte inicial la cejita si pueden ver es mucho más elevada y a medida que va avanzando ya empieza a crecer de lado entonces vamos a respetar su diseño natural y las vamos a peinar en ese sentido al tú peinarlas y darte cuenta exactamente de la forma de tus cejas puedes detectar más fácilmente en qué áreas la cejita no está completa nuestra pareja donde es que más tenemos que trabajar listo pero para hacer el diseño correcto de las cejas nos vamos a ayudar con un lapicito un lapicito cualquiera que ustedes tengan es válido pero yo recomiendo los lápices que tienen esta textura este acabado el acabado efecto polvo si ustedes se dan cuenta se les llama así porque no brilla hay muchos lápices que tienen una cerilla muy pesada y es brillosa y es cuando uno ve que la ceja se ve como rara extraña entonces si el acabado es así mate efecto polvo la ceja va a quedar mucho más prolija listo el primer paso para diseñar una ceja correctamente y como una profesional lo hace es ubicar los tres puntos importantes de la ceja el punto alto el punto de inicio y el punto de salidas listo para el primer punto ustedes se van a ubicar completamente de frente a un espejo y el lapicito lo van a tomar en esta dirección al costado de su nariz en la base nasal esa es la indicación correcta de que ahí es donde debe iniciar tu cejita hay unas chicas que se me depilan mucho y la ceja le empieza como a mitad del ojo o la tienen muy junta muy unida no el diseño natural es así ustedes van a ubicar el lápiz exactamente en los costados de la nariz y van a trazar una línea no importa que en este momento la línea me quede amplia yo les quiero es enseñar a hacer las cejitas y ahorita vamos a corregir listo ese es el primer punto vale ahora para el segundo punto van a tomar igualmente el lápiz pero en dirección diagonal desde la base desde la aleta nasal pasando por el borde externo del ojo por favor mira de frente tienen que ubicar su mirada completamente de frente al espejo de donde se están guiando listo porque cuando cerramos el ojito siérrame ustedes se van a dar cuenta que el punto se desplaza y mire ya la ceja iría en otra dirección y abre mire entonces el el modo externo va a ser nuestra guía vale ahí vamos a marcar el segundo punto miren cómo va acorde a donde inicia la ceja y a donde termina listo ahora el tercer punto y el más importante le diría yo yo lo llamo la intención porque porque realmente no hay cejas hay gente que dice no la curva no porque no todas las cejas ni son curvas ni todas las cejas son rectas ni todas las cejas son elevadas entonces yo le llamo la intención la intención de la ceja que es allí como el punto alto donde la ceja cambia dirección este punto lo vamos a medir de la siguiente manera nuevamente ella va a mirar completamente de frente al espejo y vamos a partir nuevamente desde la aleta nasal en dirección hacia donde termina la pupila hacia donde termina el puntico negro del ojo listo exactamente allí donde termina allí es donde vamos a marcar el punto y luego vamos nos extendemos en esta línea hasta abajo para luego empezar a unirlos listo ya teniendo los tres puntos ya ustedes van a diseñar sus cejas como un experto en el lado en el otro hito yo lo voy a hacer pero lo va a ser un poquito más rápido porque yo ya les enseñe cómo se hace en este cierto espero que ojalá hagan esto paso a paso conmigo y verá que van a aprender muchísimo listo ya teniendo los puntos claves de la ceja ahora sí vamos a empezar a rellenar yo usualmente el lapicito lo utilizaría hasta ahí solamente para marcar los puntos pero en este caso porque estoy haciéndoles la guía lo voy a seguir usando únicamente para delinear los bordes desde la parte posterior de la cejita desde la parte de abajo vamos a sacar una línea exactamente entre el vellito no se vayan a salir lo más pegadito que puedan a la raíz de sus pelitos y la van a unir con el punto 1 y el punto 2 y luego el punto 2 con el punto 3 ahí ya tenemos la base de la ceja y ahora para la parte de arriba la superior vamos a respetar más o menos un centímetro de su ceja o sea no vamos a empezar desde el inicio porque esto que hace que la ceja se vea muy brusca que se vea muy marcada y ahí es cuando uno a veces ve a la gente en la calle parece que estuviera enojada todo el tiempo naturalmente la ceja viene como en un degradé si ustedes se dan cuenta antes de maquillar la van a ver que aquí es como menos intenso el vellito aquí se va poniendo más oscurito más oscurito y en la final aunque termina más delgada la ceja en sí termina más tupida es más espesa allí entonces asimismo vamos a maquillar lo vamos a respetar un centímetro y de ahí si empezamos a unir el punto alto y luego cambiamos la dirección hacia abajo y listo ya tenemos el contorno definido ahora sí para rellenar yo me voy a ayudar de otras herramientas primero que todo un pincel diagonal o una brocha de cejas este es muy común la gente lo conoce bastante pero si tú no lo conoces te lo presento tiene que ser de una cerda sintética que es dura por ejemplo miren las cerdas de una brochita que es para los ojos cuando yo le hago así ella se dobla mientras que ésta debería ser dura y no doblarse con eso nos va a permitir hacer unos trazos mucho más definidos y que las cejas queden mucho mejor y yo me voy a ayudar con un producto en polvo o una sombrita para cejas listo a mí me encanta este producto y pues lo recomiendo bastante porque si tú eres una persona que no es muy experta que recién está empezando en este mundo del maquillaje la sombra te permite trabajar como con intensidades si un día la que eres más oscura más clara más fuerte mientras que el otro producto que hay para cejas que muchos lo conocen como pomada de cejas o betún incluso si ustedes se dan cuenta es mucho más espeso entonces para una persona que no es tan hábil o que no tiene experiencia esto va a ser mucho más difícil de difuminar en cambio miren la sombrita es mucho más ligera así nos permite controlar más fácil el trazo vale igual como les digo esto es de gustos a la persona que le guste llevar su ceja más cargada utilice entonces el betún si las quiere más naturales utilice el polvo ahora vamos a tomar producto para las cejitas como les digo yo voy a utilizar el día de hoy en polvo retiramos el exceso y empezamos a maquillar las igualmente 15 por el sentido del crecimiento del bello van a respetar el primer centímetro que les dije y de allí hacia atrás van a empezar como si fuera dibujando pequeños trazos que nos van a ir rellenando la ceja y recuerden que al finalizar vamos a limpiar todas sus marquitas de afuera entonces no se me preocupen si todavía la ceja no se ve tan pulcra que yo ya les voy a enseñar cómo se limpia listo ustedes van llenando de producto y van tomando el cepillito para ir peinando cosa de que nos garanticemos que estamos llegando a todas las áreas donde necesitamos llegar y que no estamos dejando exceso de producto nuevamente traten de ser cuidadosas de no salirse de las líneas que previamente ya marcamos con el lápiz y listo si yo veo que ya está parejita la dejo hasta ahí si quisiera más intenso pues tomó nuevamente producto y sigo llenando ahora en la parte inicial que vamos a hacer con el exceso de producto es decir lo que queda aún en la brocha vamos a empezar a marcar el inicio pero miren suavemente como si fuera un dibujito y ya ahí no vamos a poner más producto en la parte final si si quieren tomar tómense su tiempo rellenen más pero en la parte inicial es ligero es suave limpiamos si ya están satisfechas con el acabado pasamos ahora pónganme cuidado este punto yo creo que algunas si son fanáticas de ver vídeos de maquillaje lo habrán visto que lo hacemos los artistas y es limpiar la ceja yo me voy a ayudar de una brocha plana y con un corrector el corrector de ojeras sin tomar mucho producto suavemente y voy a empezar a repasar ahora sí exactamente debajo de la línea de la ceja y esto me va a ayudar a limpiar a corregir si hay alguna que me dice andrea pero es que yo me salí me quedó muy larga me quedó muy corta en este punto es que ustedes van a corregir como esos errores que hayan tenido miren exactamente debajo de la ceja no importa que se salgan bastante porque ahorita lo vamos a difuminar exactamente por todo el borde igualmente lo vamos a hacer para la parte de arriba de pronto ustedes ven muy largo esto muy cansón pero esto es de habilidades de práctica créanme que usted entre ustedes más lo hagan más sencillo se les va a hacer y aquí es donde van a ver la diferencia de una ceja común a la ceja de un artista a la ceja de un profesional y en la parte de arriba igual se van a ir completo hasta el fondo mire cómo se ve allí se ve muy marcado cierto entonces ahora vamos a tomar una esponjita o un poquito y suavemente vamos a empezar a difuminar esta marca que es difuminar es como si yo estuviera haciendo pequeños toques ligeros cierto que no te está haciendo dur ligeros y suaves pero rápidos miren el movimiento de mi mano tiene que ser rápido como cuando éramos chiquitos y en el colegio nos decían que hiciéramos puntillismo así esa es la manera correcta si ustedes hacen esto que muchas lo hacen están es barriendo el producto están dañando el acabado que debería tener y además como previamente a mi modelo ya le preparamos la piel ya le pusimos su rutina sus cremitas todo el cuidado facial si yo barro estoy retirando eso estoy removiéndole entonces con cuidado y a toquecitos me voy a ir extendiendo por el párpado que incluso esto me va a ayudar previamente cuando hagamos un trabajo de sombras y ahora arriba hasta que yo sienta que se ha integrado bastante bien el color que yo le puse de corrector con el tono natural de su piel esto es de paciencia no se me frustren si a la primera no les sale esta es una clase cita que yo a mis alumnas se las doy con todo el amor del mundo porque aprenden bastante y después de que usted se haga una ceja correctamente bien hecha ya se ve arreglada listo que tal como cambian de una ceja a la otra vale otra duda que me tienen siempre siempre mis alumnas es cuál es el color indicado para mi ceja normalmente la cejita es oscura y el cabello es oscuro entonces ellas se quieren poner un negro jamás hagan esto es un error muy grande que hacen casi todas cuando recién empezamos comprar un tono de sombra muy oscuro al que realmente deberían utilizar ustedes tienen que tener en cuenta que cuando nuestro cabello es oscuro y nuestra ceja es oscura deberíamos utilizar un tono de sombra uno o dos tonos más claro que el tono natural de nuestro cabello y si somos como yo rubias falsas deberían utilizar hasta tres tonos listo más claros porque cuando utilizamos negro que hace el negro el negro marca mucho más las facciones y pues en que se traduce en que se ve como la expresión muy brusca como si estuvieran enojadas todo el tiempo entonces nunca me utilicen un negro siempre váyanse por un tono café un marrón un café medio un café oscuro por muy oscuras que quieran dejarse las cejitas pero nunca llegar al negro listo ahora en el otro ojito yo voy a hacer un poquito más rápida cierto porque aquí ya me tomé todo el tiempo les enseñe con calma aquí voy a hacer un poquito más rápida bueno ahora para la otra ceja les voy a enseñar otro producto este producto es un lapicito si ustedes se dan cuenta alcanza la cámara a grabar acá es de un color crema no es blanco es de un color crema y este producto usualmente en el mercado encuentran varias marcas que ya lo tienen hace la misma el mismo efecto perdón del corrector miren si se dan cuenta el color es casi similar y viene en una parte el color del lapicito y en la otra una espumita que asemeja a una brocha difuminadora entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el corrector la brocha y la espumita pero ahora con un sencillo lápiz entonces para mis niñas que recién están empezando que no tienen como ese pulso que se les complica mucho yo recomiendo bastante este producto recuerden que hay muchas marquitas en el mercado y marcas colombianas apoyen las marcas colombianas que tienen este tipo de lápiz se llama lápiz corrector de cejas o lápiz iluminador de cejas miren como es de rápido y de fácil con un lápiz entonces ustedes se van a dar cuenta que usualmente los make up artists lo hacemos de esta manera pero ustedes en casita lo pueden hacer así y van a resultar con el mismo efecto miren es mucho más rápido pero dígame quién no maneja un lápiz igual vamos a lograr el efecto que es limpiar la ceja enmarcarla mucho más y si ustedes se dan cuenta incluso como que da el efecto de que se eleva la mirada entonces así cuando ustedes ven esas cejas en la calle así de mala que uno dice ay tan lindas que se le ven las cejas usualmente es porque hizo este paso y así ustedes también se van a guiar para futuramente hacer las cejas seguramente mucho más rápido y ya no les va a tomar tanto tiempo listo si yo quiero llegar a algún punto donde veo que me falta o si ya estoy satisfecha con el acabado pasamos al maquillaje del rostro bueno esta clase yo me tomo tiempo así en explicarla muy bien porque realmente como les digo es algo de donde ustedes aprenden muchas herramientas para que empiecen a maquillarse en su casita solas inténtenlo háganlo listo y usualmente empiezo cuando empiezo un maquillaje de rostro empiezo siempre por las cejas porque para muchas es el terror es donde más se demoran entonces empiezo con las cejitas si se equivocaron si se salieron si les quedo más larga no importa porque aún no han dañado el maquillaje todavía no han empezado con la piel entonces empiecen mi consejo es que empiecen por las cejitas y a medida que van soltando que lo van haciendo les va a quedar mucho más fácil y ya eso era lo que les quería enseñar en la clase de hoy espero que me acompañen nuevamente en algún programa que nos veamos y si no pues por mis redes sociales listo? que estén muy bien chao la clima la clima la clima la clima la clima